...no veinticuatro Transmite Superfootball a través de Radio Cristal del Uruguay El balón a la mitad de la cancha para Guillermo May May descarga acá por la izquierda Debajo del puesto de emisión de Cristal Para Leandro, Leandro Sosa la tira larga para Espetale Llega primero la borda, la borda el Pumita El Pumita con pifia incluida Sobre su campo sacaba hacia atrás Una pelota que después termina enmendando Jonathan Rodríguez la busca Fagundes Se viene Fagundes, toma la calza y se entra a la derecha Suárez Balón para Zavala, puede ser buena, viene Zavala Cuatro contra cuatro, al centro Suárez no llegó Está Fagundes, gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional Franco Fagundes! Él en la mitad de la cancha la recibió La armó, abrió, descargó Tiró a la derecha para Zavala Eran cuatro que invadían Venía Suárez, venía Franco Entraba Castro por el otro lado Volvían desesperados Los agueros danubianos El buscapié de Zavala No lo pudo capturar Lucho No lo pudo capturar Suárez Rebotó en un defensa Y le quedó servida Allí en el área pequeña Fagundes Para que la empujara como pan caliente La bola en el arco En el amanecer del partido Con gol del 10 Con gol de Franco del Toro Fagundes Nacional ya gana A los 4 minutos 1-0 El oportunismo de Fagundes Para hacer lo que no pudo Realizar Suárez Tomar contacto con el balón Que jugó desde la derecha Zavala Todo lo había iniciado Fagundes En la mitad de la cancha Muy rápido Nacional en ventaja En este último partido de Calzura Señores Fagundes La armó desde la mitad del campo Robó una pelota Cuando se resbaló Un hombre danubiano Abrió notablemente para Zavala La pelota puesta por el 22 Rumbo al área No llegó Suárez Rebotó el usagero danubiano Y Fagundes Con ojos bien abiertos Pone la apertura del tanteador 4 minutos prácticamente del vestuario Nacional encuentra la apertura Es otro golazo de Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol En Radio Cristal del Uruguay Con el relator de Qatar 2022 Más de 20.000 personas En la vieja quinta de la Paraguaya En el Gran Parque Central Saca Rizzo No puede Sosa Lo toma Jonathan Jonathan Rodríguez Para el Pumita El Pumita para Zavala Ahí la tiene Didi Didi Zavala para Ginela Ginela atrás Para el flaco Mario Rizzo Rizzo tirando sobre la Atilio Para Lozano Lozano de derecha Juega mal para Fagundes Anticipa Hernández Hernández para Silvera Silvera con la pelota Silvera Después de controlar bien Termina adelantando El útil y perdiendo con Jonathan Jonathan Rodríguez Para Fagundes Ahí está el autor Del único gol que tiene la noche Mandaron en largo Para el Pumita Ganó la espalda de Sosa Está el segundo El Pumita tapó Conde Le quedó atrás al colombiano Increíble Se lo perdió Nacional Creo que Rodríguez Debió jugar primero Para Castro Y no disparar Al arco Conde Le dará el gol Suárez La pelota Pero un pase soberbio De Fagundes Lo puso en carrera El pistolero Que de pierna derecha No perdonó Nacional Saca dos de ventaja Nacional Que era más peligroso Que el conjunto Danubiano Encuentra el segundo Tanto Suárez El hijo El hijo prodigo Pone acá El segundo Tanto En el Gran Parque Central Es otro golazo De Superfútbol En Radio Cristal Del Uruguay Respira Cristal